Cruzando voy paciente por el mundo Mis pies están heridos y cansados He soportado el sol en el desierto Serpientes y escorpiones me han herido Mas Cristo de la muerte me ha librado Confiando en Él yo sé que llegaré Llegaré pues fiel es Él que me llamó Cuando esté cansada Él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Mas nada me ha podido derribar Serpientes y escorpiones me han herido Mas nada me ha podido derribar He soportado el sol en el desierto Serpientes y escorpiones me han herido Mas Cristo de la muerte me ha librado Confiando en Él yo sé que llegaré Llegaré pues fiel es Él que me llamó Cuando esté cansada Él me llamó Cuando esté cansada Él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar Llegaré pues fiel es Él que me llamó Cuando esté cansada Él me llamó Cuando esté cansada Él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar Pero nada me ha podido derribar O si nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar Más nada me ha podido derribar